El animal acuático más rápido del mundo es el marlín azul o pez espada, que puede nadar a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Es un pez depredador que habita en aguas cálidas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Su cuerpo aerodinámico, la forma de su cola y su habilidad para nadar con gran agilidad le permiten alcanzar tales velocidades en el agua.